Ustedes no tienen la exclusiva ni el monopolio del dolor por las víctimas de un asesinato. Que nosotros, el Grupo Socialista, lo sentimos al menos, al menos, tanto como ustedes. Como tampoco tienen el monopolio ni la exclusiva del apoyo a la Guardia Civil. Y lo vamos a demostrar con hechos. Primero, máxima condolencia, apoyo y solidaridad con las víctimas de este asesinato y de todos. Durante los gobiernos 2012-2018, el número de efectivos de la Guardia Civil en el campo de Gibraltar disminuyó en 1.649 efectivos. Frente al incremento de 3.690 durante el gobierno del malvado señor Barlaska. Que a este paso va a ser también responsable de la muerte de Manolete para ustedes. ¿Habrá algo que pase malo en España que no tenga la culpa el señor Barlaska o alguien del Partido Socialista, señorías? Y si hablamos de medios, si hablamos de medios, están mintiendo flagrantemente. Frente a los 82 millones de euros que invirtió el gobierno del señor Barlaska, el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Saben cuánto han invertido ustedes en el campo de Gibraltar? Cero euros. 82 millones, cero euros ustedes, señorías. Y vienen aquí a darnos lecciones. Hablando de la Unidad de España, tengo que empezar diciendo que el pasado 12 de diciembre, yo les decía a mis compañeras de escaño, a la señora Diego y la señora Zamora, que habría que declarar ese día, el día 12 de diciembre, Día Mundial de la Tristeza Democrática. Porque todas las intervenciones que aquí se produjeron ese día, de miembros del Partido Popular, venían a decir que era un día triste para la democracia. ¿Por qué? Porque ese día se admitía a trámite en el Congreso la ley de amnistía. Para este viaje, sinceramente, no hacían falta estas alforjas. Para este viaje no hacía falta, por ejemplo, reformar el reglamento del Senado. Para este viaje no hacía falta convocar esas manifestaciones. Y lo felicito al señor Feijóo por haber venido al bando de los que creemos que el problema de Cataluña se resuelve desde la política. Bienvenido al señor Núñez Feijóo.